Y seguimos transitando los temas importantes de nuestra vida, de nuestro país, y el gobierno mandó al Congreso algo que dio en llamar vulgarmente Ley Ojarasca, un paquete de modificaciones a las leyes, a las justicias, con una serie de leyes que perdieron vigencia, que fueron sustituidas o englobadas por leyes posteriores, con otras que quedaron obsoletas, con leyes que el gobierno entiende que afectan las libertades individuales. Bueno, una reforma profunda que originalmente formó parte de la ley base, luego se quitó y ahora entra de manera independiente al Congreso. Vamos a ver qué opina al respecto un constitucionalista, si esto significa un avance, un aporte para la justicia, facilitar procesos, hacer la cosa menos burocrática. Está con nosotros el especialista en todos estos temas, Diego Armesto. ¿Qué tal, Diego? Un gusto saludarlo, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Hola, Laura. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Diego, está claro que en Argentina casi todo requiere una modificación y una reforma. Sí, obviamente. Tenemos un volumen legislativo muy grande. En Argentina tiene casi 28.000 leyes y muchas leyes han caído en desuetudos y leyes que se han dejado de aplicar. Y que creo que esta modificación lo que va a hacer no solo es agilizar procesos administrativos y suprimir algunos procesos administrativos también, valga la redundancia, sino que también va a traer consigo una reducción de algunos gastos que tiene el presupuesto nacional, y el presupuesto de algunas instituciones de la República que deben ser, se ha puesto el ojo para poder hacer un ahorro también en algunas cuestiones que hacen al manejo del erario público por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y también va a desburocratizar y va a facilitar el manejo de este, no sé, pandemonium de leyes que hay que conocer y, no sé, y en cada sector de la economía o de la vida, manejar, prever, ver cómo afectan o cómo facilitan las cuestiones operativas. Bueno, por eso yo te digo, yo creo que son 70 leyes, pero creo que son muchísimas más. Por eso es que tenemos un volumen de leyes que está llegando casi a las 28.000 leyes. ¿Eso es un número normal en un país o...? Y, a ver, mayormente vos, el tema es que nosotros tenemos un problema, por ejemplo, voy a quedarme en el Código Penal cuando se había propuesto la reforma, vos tenías un Código Penal con, creo que tiene 560, yo no hago penal, pero 500, 600 artículos y después tenés un montón, creo que había dicho el doctor, que en ese momento, bueno, el doctor Federico Pinedo, que era uno de los integrantes con Zaffaroni de esa comisión y con Aslanian, creo que si no me equivoco, que había casi 5.000 leyes que le seguían el Código. Entonces imaginate que vos tenés, es decir, un Código Penal más 5.000 leyes aparte, vos tenés un Código Civil más un montón de leyes aparte, vos tenés una ley 2744 y fijate la cantidad de leyes que regulan el régimen laboral, es decir, cuando la Constitución te dice que vos tenés que tener códigos, y cuando hablamos de códigos tenemos que la simplificación de los procesos dentro de una legislación concreta donde se codifica toda la normativa que corresponde con una determinada materia del derecho. Entonces, por eso te dije, materia laboral, materia penal, materia civil, materia comercial. Entonces, si vos no tenés una supresión de delitos, si hay una proliferación de normas que se implimita y termina haciendo el cuento de la buena pipa, porque te modifica, te modifica, te modifica, te modifica, termina produciendo una ampliación normativa que termina casi produciendo un laberinto que termina haciéndote perder en el mismo sin poder concretizar de alguna manera cuestiones que hacen al funcionamiento propio de, no solo del sistema judicial, sino también del proceso y del sistema administrativo. Esto lo que va a hacer es generar un mecanismo, una economía, en las normas jurídicas, un proceso de reducción económica de normas jurídicas que va a producir un financiamiento y una agilización de procesos que deberían favorecer a los ciudadanos de a pie. Bien, bien. Pareciera ser que esta es una iniciativa de toda lógica. ¿Usted cree que va a haber oposición a la misma? ¿Hay alguien que pudiera objetar? Sí, a ver, dentro de la ley tenés, por ejemplo, la FAM, la Federación Argentina de Municipios, donde es una federación que está integrada por todos los municipios y recibe un aporte del erario público nacional, o el Círculo de Vigiladores, donde también reciben un aporte del erario público nacional. Son ámbitos donde debería sostenerse con el mismo aporte de sus asociados, con la aparición de que venga el Estado Nacional y le ponga plata, claro. Como que el círculo de la prensa reciba un aporte del Estado Nacional. Vamos a un ejemplo para que la gente nos entienda un poquito más claro. Es decir, es como si River, Boca Racing recibiera un aporte del Estado Nacional para sostener a los clubes. Es decir, los clubes se sostienen por su propio socio y por las actividades que hace cada uno de los clubes. Entonces me parece a mí que esto lo que hace también es un ahorro, y por eso tiene un efecto económico, estas modificaciones, que es la primera parte de una gran cantidad de leyes que deberían suprimirse entre el sistema jurídico argentino. Sumado también a que debería ponerse a observar y ponerse el ojo en cuál fue el trabajo que hizo el digesto jurídico argentino con la cantidad de leyes que hubo, y durante años funcionó una comisión que deberíamos saber que hizo durante todo el tiempo que trabajó y seguramente no habrá sido un trabajo gratuito por parte de las personas que participaron en el mismo. Claro, claro. Y por ahí está lleno de estas comisiones que estuvieron trabajando para nada. Y es como decía el general, ¿no? Vos creás una comisión para que no haga nada. Sí, tal cual como usted lo está describiendo, parece el proceso de Kafka esto, que uno inicia un trámite y se va agregando otras situaciones. Una situación compleja y otra más y otra más y otra más a tener en cuenta y se convierte en un laberinto sin salida. Y terminamos en un cuento de Borges. Entonces siempre terminamos en la biblioteca de Borges, que también es un laberinto. Entonces me parece que, fíjate que estamos yendo de Kafka a Borges para poder explicar lo que está pasando en el sistema jurídico argentino. Claro, estamos yendo a la ficción para entender la realidad. Muy buena. Exactamente. Muy buena la metáfora. Y respecto del divorcio exprés, yo sé que no es su métier en particular, pero opina usted que es una situación que se puede simplificar aún más que lo que pretende el gobierno, ¿no? Yo voy a seguir sosteniendo una postura que creo que es lógica y que hay que contemplarla. Es decir, el viejo código Vélez-Arfil contemplaba a la unión entre dos personas dentro del capítulo de contratos. Todo contrato tiene un efecto jurídico y al largo tiempo tiene un efecto jurídico y económico. Entonces una simplificación meramente administrativa de un divorcio me parece que tiene implicancias económicas. Eso tendría que contemplarlo. Obviamente que habría que observar el proyecto de ley y preguntarnos qué sucede con el efecto económico de una división de bienes. Claro. Qué sucede con el efecto económico y jurídico cuando hay hijos. Qué sucede cuando se producen algunas cuestiones que hacen al aspecto económico y el resultado de un contrato donde se va a terminar resolviendo estas diferencias que pueden establecerse en una pareja, en un matrimonio, que sea del mismo sexo, de distinto sexo, del color que le quieras poner. Me parece a mí que tenemos que tratar de no simplificar solamente en cuestiones administrativas y dar un tratamiento exprés a algunas cuestiones que tiene que resolver la norma jurídica, sino que también tenemos que ver el efecto económico que tienen las resoluciones administrativas. Bien. De todas formas, ¿usted cree que la tendencia a simplificar y a desburocratizar es la tendencia correcta? Yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que sí que hay que desburocratizar a la Argentina y tratar de ser mucho más ágiles y fáciles los procesos para todos los ciudadanos, porque siempre terminamos con lo mismo. Es decir, está bien, yo soy abogado, ¿no? Pero, o terminás necesitando un abogado, necesitas teniendo un contador, necesitas teniendo un perito de algo, necesitas que... Siempre necesitamos a alguien que te esté tirando un centro para ayudarte en la gran maraña que son el sistema de procesos y normativas administrativas y de leyes de la República Argentina. Vos necesitas tratar de simplificar de tal manera que al ciudadano se le haga fácil y que tenga una facilidad para poder estar dentro de la ley y no al margen de la ley, porque muchas veces termina apareciendo la nómia típica argentina, que es producto de que, bueno, a mí me conviene más ir por acá, conseguir el atajo, no estar dentro del marco de la ley y, bueno, que después me vengan a agarrar, que me agarre la AFIP, termina diciendo la gente. Bueno, estas cosas tendrían que suprimirse y dar una mejor calidad jurídica y económica como resultado de los ciudadanos de a pie. No sé si el ejemplo va directo, pero en el año 85 yo estaba en Europa, era muy jovencita, y compré un auto con un trámite de 5 minutos en un correo en Holanda. Bueno, yo tengo amigos míos que compran departamentos y compran autos en los Estados Unidos sin ningún problema. Anda a comprar un auto acá. No, no, no. Que el 08, que el 05, que el 04, que el formulario, que la tasa, que la firma, que el registro, que la firma, que el cribano, que el persona no políticamente expuesta, que esto, que el otro papá, terminás estando un mes tratando de hacer un trámite para comprarte un auto. Cuando cualquier otro lado lo compras en dos minutos. Bueno, y ni le cuento si uno quiere vender un auto de un padre que falleció. Olvídate. No, no, no. Dos años me llevó el trámite. Y bueno, yo cuando vendí mi auto hace un tiempito, me acuerdo que estuve que ir a la policía, como soy de provincia, a la policía bonaerense, hacer la verificación vehicular, mostrar que tenía las autopartes, que no estaba robado, que estaba la BTV, que estaba la BTV, que estaba todo. Todo es un problema. Y que el juez, en mi caso además, que el juez de la sucesión me autorice. Exacto. Que eso lleva su tiempo también. O sea, es una maraña increíble cada trámite. Exactamente. Por eso me parece que hay que tratar de simplificar y arreglar un poco la vida de los argentinos, que eso va a hacer que estemos un poquitito mejores en algunas cuestiones. Muchísimas gracias, doctor Diego Armesto, por habernos ayudado a pensar respecto de esto, que incide directamente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica, diría. Muchas gracias. Un beso grande, Laura. Adiós, hasta la próxima.